con mi compañero Israel Santa Cruz, con este aparatoso accidente vial en el libramiento noroeste y la carretera Monterrey-Noblaredo. Adelante Israel, te escuchamos, buenas tardes. Yari, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Es correcto, es un aparatoso accidente el cual ha dejado como saldo al menos cinco vehículos participantes y seis personas heridas, de las cuales una de ellas ha sido atendida solamente aquí en el hogar, pero el resto ha sido trasladada a diversos hospitales. Y es que este accidente, Yari, ocurrió alrededor de las 2.30, poco antes de las 3 de la tarde, en el cruce de la carretera Alaredo y en el libramiento noreste, en donde la falta de precaución al conducir de un trailero colapsó por completo esta vialidad porque este trailero, con un doble remolque, viajaba por el libramiento noreste de circulación de Oriente a Poniente, es decir, se dirigía hacia el municipio de García. Pero él toma la carretera Alaredo, el peso de su carga y el exceso de velocidad hacen que quede volcado y que una de las dos cajas que transportaba se saliera o fuera proyectada, impactara los muros de contención que dividen ambos sentidos de la carretera Alaredo. Y estos, a su vez, impactan tanto una motocicleta que era transportada, circulaba por esta vía, así como también una camioneta Durango, la cual quedó totalmente volcada. Cabe destacar, Yari, que al momento en que también esta situación ocurría, el conductor de un automóvil, Zuru, observa la volcadura de este trailer, frena para tratar de evitar el impacto, pero en la parte trasera es golpeado también por un segundo trailer, el cual lo proyecta y al final queda de forma milagrosa y leso, después de que este vehículo quedara sobre o bajo la segunda caja de trailer. Esto obviamente ha colapsado la vialidad, Yari, al lugar acudieron cuerpos de rescate al virus una decena de unidades de diversas corporaciones y al final únicamente se ha informado que son seis las personas heridas, cinco han sido trasladadas a diversos hospitales, mientras que la única persona que quedó, por así decirlo, ilesa, a pesar de haber sido revisado por los cuerpos de rescate, es Miguel Ángel, un joven de 22 años y él que era el conductor de este automóvil Zuru. Él viajaba en compañía de su hermano de 16 años, así como también otro joven que también laboraba con ellos en una empresa de plomería, al final ellos sí resultan con lesiones y son trasladados al hospital. Lo cierto, Yari, es que todavía va a permanecer varias horas cerrada la circulación, o al menos de forma lenta, porque hay algunos carriles que están habilitados, al menos observábamos hace algunos instantes, a través de algunas aplicaciones que las filas son kilométricas, en el caso de los automovilistas que circulan por la carretera Alaredo, de norte a sur, la fila es casi de 11 kilómetros, Yari. En el caso de los automovilistas que circulan por el libramiento noreste, si viajan del poniente a oriente, es decir, como si vinieran del municipio de García para incorporarse al municipio de Apodaca, la fila es también de 11 kilómetros, mientras que aquellos que circulan por la carretera Alaredo, del municipio de Escobedo hacia Soazua, la fila es de aproximadamente 5 kilómetros. De forma ocasional, abren dos, en ocasiones un carril a la circulación, según las maniobras que se están realizando, pero bueno, va a demorar todavía algunas horas el que puedan remolcar las unidades, levantar la caja de los tráileres y finalmente retirar los vehículos. Por fortuna, no hay personas fallecidas, únicamente son personas con lesiones, pero vaya afectación vial y daños materiales, lo que ha ocasionado la falta de pericia de este trailero. Cuantiosos daños materiales, estamos viendo impresionantes las imágenes Israel Santa Cruz, sobre todo este vehículo compacto en color blanco, al parecer es un Zuru que queda prácticamente prensado por estos camiones de carga y afortunadamente, y como bien lo comentas milagrosamente, no hay personas heridas. Así es que, ya lo sabe, ahí está la imagen completamente vivo y en directo, la vialidad colapsada en la circulación en dirección de norte hacia el sur de la carretera Monterrey-Nuvo Laredo. Una de las vías alternas podría ser, sálgase hacia la carretera Salinas-Victoria, o también para dirigirse hacia la carretera Colombia, porque la situación está muy complicada aquí en esta zona. Oye Israel, y también, mira, ahí donde se registra este accidente, donde bien comentas, este trailero va sobre el libramiento noroeste, toma el caracol, como se dice coloquialmente, está muy pronunciada esa curva, incluso ahí hemos dado a conocer accidentes viales similares a este, donde los trailers quedan volcados sobre esta importante arteria vial. Pero así es como lo comentas, es la falta de pericia por parte de este conductor que ocasiona este cuantioso accidente que deja cuantiosos daños materiales y por fortuna no hay personas heridas. Y es que, varias horas, ¿verdad?, para que traten de liberar la circulación aquí en esta zona. Es correcto, Yeri, mira, acaba de llegar también, observamos una grúa de gran capacidad. Estas grúas son las que justamente son utilizadas para poder remolcar unidades de carga pesada, es decir, las cajas tanto como la cabina. Esperemos que no demoren tanto, pero es únicamente una grúa. Van a tener que realizar varias maniobras para que pueda quedar por completo liberada la vialidad. Así que todavía, pues tal vez esperemos, tal vez un par de horas, pero trataremos de corroborar la información completa con Protección Civil Nuevo León para, pues también informarles a la brevedad para quienes necesitan transitar inevitablemente por esta vía, pues conocer los tiempos de traslado. Ahí estamos viendo la imagen completamente en vivo y en directo. La circulación que está también detenida, ¿es correcto? Es el libramiento noroeste en dirección hacia el municipio de García, ¿verdad? En el caso de las personas que transitan por libramiento del municipio de Apodaca hacia el municipio de García, es mucho más llevadera a la espera, Yari. Son apenas algunos dos kilómetros de fila, no es de consideración. Pudiera ser la vía alterna para las personas que van a desplazarse hacia el poniente. Si las personas vienen por la carretera Laredo y van a desplazarse, por ejemplo, al municipio de García por el libramiento, lo ideal sería tratar de buscar algunas rutas alternas por las colonias para incorporarse después sobre este mismo libramiento. Pero paciencia de todas maneras, porque estas calles, pues bueno, son de mucha menor capacidad al tratarse de calles de colonias. Pero son diversas opciones que está revisando también la autoridad para tratar de dar celeridad a los automovilistas. Pues ahí está la información, otra de camiones de carga que provocan este aparatoso accidente vial. Gracias, Israel, por este enlace muy completo, por cierto. Y volvemos contigo más adelante, si nos lo permites, en cuanto ya estén tratando de liberar la circulación. Vamos a escuchar. Traes un testimonio, nos comentan, ¿verdad? Es correcto, Yari, es el testimonio de Miguel Ángel Niño, él es el conductor de este automóvil suro y el cual de forma milagrosa únicamente tiene un rasguño y una hinchazón en la mano, pero asombroso lo que le ha ocurrido esta tarde en donde, a pesar de lo aparatoso, resulta prácticamente ileso. Escuchemos. ¿Y viste que el camión giró o cómo estuvo? Lo volteó, iba bien yo y se volteó esta madre de repente, vamos a poder rápido. ¿Y aventó las cajas o cómo estuvo? Sí, se llamaron, de hecho, estaba el freno de aquel lado. ¿Y luego entonces tú frenaste o qué pasó? Sí, frené, me hice para un lado, obviamente, si no me hubiera aplastado. ¿Y el otro camión te impactó, te proyectó y te mandó para abajo? ¿Y estás bien físicamente? ¿Qué traes? Sí, lo más rápido. ¿Es toda la herida que traes? Las manos, nada más. ¿Con quién ibas tú, Miguel? Mi hermano. Tu hermano. ¿Y él cómo está? Bien. Bien. ¿Lo trasladaron? ¿Lo está aquí en el lugar? ¿Ahora? ¿Lo trasladaron al bus? No, está de este lado con otro compañero que llevó en otro carro. Pues ahí están las palabras de este joven operador de este vehículo de carga que queda volcado y provoca este accidente. Ya será la autoridad quien deslinde las responsabilidades correspondientes. Gracias, Israel, por el reporte.